Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta oportunidad les traemos un paso a paso de una blusa súper hermosa y súper moderna para damas. Acá les mostramos los materiales, telas del color de su preferencia, hilo, goma o elástica, cinta métrica, tijeras y alfileres. Primeramente ubicamos una blusa, en esta ocasión una franelilla, de nuestra preferencia. Doblamos la tela en la cuarta parte, es decir, para que nos pueda salir la parte trasera y delantera y procedemos a cortar. Le hacemos la silueta en la parte donde va la cintura, de esta manera. En la parte superior, como pueden observar, el modelo lo doblamos, ya que la blusa tiene forma de top en la parte superior. Por ello no le vamos a hacer cuello. Como hemos visto en anteriores videos, en anteriores tutoriales, separamos la parte trasera de la delantera. Para de esta manera, cortar y hacer un poco más baja la parte delantera. Siempre la parte delantera va a ser más baja que la trasera. Así sea un dedo de separación. Cortamos un centímetro. Listo el corte, nos va a quedar de esta manera. Es muy fácil de realizar. Luego, colocamos la parte frontal con la frontal, para proceder a coser. Siempre la costura se pasa del lado al revés. Vamos a coser en los laterales. Por acá. Y luego por acá. Lista la costura. Nos va a ir quedando de esta forma. Nuestra hermosa blusa va tomando forma. Volteamos. Y nos debe quedar de esta manera. Doblamos para ubicar la parte media. Hacemos un pequeño piquete y de esta manera la vamos a ubicar. Unimos las dos piezas y cortamos. Listo el piquete, ya tenemos ubicada la parte media de nuestra blusa. Procedemos a la siguiente parte, que es el faralao. En la parte superior. Cortamos un trozo de tela del tamaño de nuestra preferencia. En esta ocasión, le hicimos de un ancho. De 21 centímetros. Y de un largo. De 150 centímetros. Al doblarlo, nos da la mitad. Como acá se muestra, 150 centímetros. Que sería la mitad de nuestra cinta métrica al doblarlo. Vamos a unir las partes para que no quede en forma de círculo. Fijamos con nuestros alfileres, que son los amigos alfileres, para evitar que se mueva la tela. Pasamos costura por acá. Una vez que esté pasada la costura. Ubicamos la parte media del faralao. De igual manera como lo hicimos con la blusa. Doblamos. Y hacemos un pequeño piquete. Para ubicarnos. Y cortamos. Listo nuestro piquete. Ubicamos nuestra blusa en la parte interna del faralao. De esta manera. La parte trasera de la costura del faralao es quien nos va a indicar la parte media. De esta manera. Es decir. Ubicamos la parte de la costura. Con el piquete que hicimos. En la blusa. Y fijamos con alfileres. De esta manera ubicamos la parte media. Y nos queda de una forma céntrica. El vuelo. De igual forma la parte delantera. El piquete de la blusa. Con el piquete que hicimos en el faralao. Y unimos. Nuevamente con los alfileres. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar la costura. En la parte de la blusa. Con el faralao. Y de esta manera vamos a unirlo. Por acá. En la parte de la sisa. Es muy importante hacer un refuerzo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Cortamos un trozo de tela. De esta manera. Ubicamos frontal con frontal. Hasta donde llegue. Cortamos. Y de igual forma vamos a hacerla en la otra sisa. Esto lo hacemos de manera de refuerzo. Fijamos con los alfileres. Evitando que se mueva la tela. Es una blusa muy fresca. Muy fácil de realizar. Espero ustedes la puedan realizar. Y envíenos sus modelos. A ver cómo les quedó. Luego de colocado. De pasar la costura. Doblamos. Procedemos a coser. Lista la costura. Y los refuerzos. Nos va a quedar de esta manera. Se fijan cómo va quedando. Nuestra hermosa blusa. Va tomando forma. De esta manera. Nos tiene que ir quedando. Y por la parte trasera también. Se fijan que es muy fácil de realizar. Solo tienen que atreverse a hacerlo. Nos faltaría colocar la liga. O la goma. Para ajustar a los hombros. Nuestra blusa. Vamos a coser en todo alrededor la goma. Previamente medida. A los hombros de la persona que lo va a utilizar. De esta manera vamos a coser. Estirando la liga. Pasamos costura. Para que de una vez se vaya haciendo el ruche. Luego doblamos. Y volvemos a pasar costura. Retiramos los detalles. Y nuestra blusa nos queda súper hermosa. Súper moderna. Fresca. Fácil de realizar. Muy femenina. Amigos y amigas. Espero les haya gustado este proyecto. Dejen sus comentarios que son muy valiosos. Recuerden suscribirse al canal. Y darle me gusta. ¡Súper lista! ¡Súper lista! Gracias por ver el video.